Güen, la historia detrás del meme se compra toda la línea de ropa y accesorios de Ben 10. ¡Ah, perro! ¡Traes el Odmitri! ¡Oh, this you crazy mother! A un Guillermo del Espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes el cambio y ahora es Guillermo 10 ¡Es hora de ser héroe! Perros, hoy tenemos un vídeo un poco confuso Porque el memindo de hoy demuestra que no es necesario rebuscar en un minuto exacto De un determinado capítulo de alguna temporada de cualquier serie o caricatura para dar con un momazo No hay reglas escritas para lo que debe tener o no un meme Y al final del día ese es su verdadero encanto Su simplicidad Pero hay que admitir que en ocasiones la simplicidad rebasa los límites de la lógica Y nos terminamos preguntando ¿Por qué nos hace tanta gracia algo tan pendejo? Pero afortunadamente esta pregunta no nos toca responderla nosotros Así que sí, es probable que estemos en una época en la que ya cualquier mamada da risa Y basta con grabar algo en mala calidad, decir alguna cosa con acento raro o hacer una edición medio culera Y con algo de suerte tú podrías convertirte en el próximo vídeo viral de la semana Y más importante aún, podría salir en la historia detrás del meme Comencemos explicando el contexto del momo Aunque quizá no sea tan necesario Porque todos conocemos esta serie icónica de nuestra infancia Ben 10 Que nos tenía como pendejitos corriendo de un lado a otro Jugando a que nos transformábamos en mens de cuatro brazos O que éramos la copia no autorizada de la antorcha humana Definitivamente eran ratos memorables Y que hoy regresan a nuestra vida en forma de memes La serie fue creada por los escritores de cómics Duncan Roleo, Joe Casey, Joe Kelly y Steven T. Seagull Quienes llamaban a su equipito Man of Action Y se estrenó en Estados Unidos como parte de un preview el 27 de septiembre de 2005 Sí, ya estamos bien pinches rucos Estrenándose oficialmente el 4 de agosto de 2006 en Latinoamérica A esta caricatura se le han hecho miles de versiones tanto en animación como en live action Y en todas y cada una de ellas tenemos a este morrito con la mejor suerte del mundo Que un día se encuentra con este aparatito que ha ocasionado tanto desmadre El Omnitrix Pero, ¿qué verga es el Omnitrix? Bueno, según estos mens en drogas Es un dispositivo alienígena sumamente poderoso Creado por la ranita científica Asmuth Enviado a la Tierra para el abuelito Max Pero que por coincidencia de ADN saltó a la muñeca de Ben Que almacena el ADN de más de un millón de especies inteligentes de la galaxia Y que reescribe el ADN de quien lo use Convirtiéndolo en las muestras alienígenas que elija Y siendo un brazalete alienígena con inteligencia artificial Traductor universal Comunicador GPS Y con el que seguramente podrías jugar Candy Crush Quien tenga el Omnitrix es prácticamente La verga Así que Ben lo usa para poder romper culos y salvar al mundo Junto a su antipática prima Y a su temerario abuelo Hay todo un universo que gira alrededor de esta franquicia Y su popularidad ha permitido que se mantenga al aire por más de 10 años Bueno, ese Ben podrá ser muy chingón Pero no se convierte en el marcianito que baila ¿O sí? ¿Qué cosa? Así que como los mens empresarios no pierden el tiempo Y le sacan hasta la última gota de leche a la vaquita del entretenimiento La mercadotecnia de Ben 10 no se hizo esperar Y salió la línea de ropa, útiles escolares, decoración Pero sobre todo juguetes Y claramente el famosísimo Omnitrix no se iba a quedar atrás Y aunque el momo de hoy no salga de ningún capítulo de ninguna de las series de Ben 10 Si tiene que ver con el objeto que más relevancia tiene en la serie Y ante la popularidad de Benjamín 10 Era de esperarse que hasta los dogos iban a querer su propio Omnitrix Para romper madres por el mundo ¿Quién no quiere uno, men? Entonces aquí está El tan elaborado y artesanal momazo Del perro espacial y su dueño envidioso Solo esperamos que Cartoon Network no les tome la palabra Y terminen haciendo una serie basada en un perro Ah, perro Traes el Omnitrix En fin, ahora que lo sabes Quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos y sus Omnitrix perrones Chau however, todo el que Folge Chau que le da reto Qué fluido Chau que le da 충분iments Chau que Dios Has el anh様 con standpoint de關係 a través de Benjamín 10 uje preguntas Chau. 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 Y antes de despedirnos, nos gustaría mandarle un saludo a Matías Fernández, Evershock, Alain Reviews, Dark Y, a Sariel Tanuki, Octavio el Gamer, Chimichurris XD y a Julián Iturria, que fueron algunos de los que comentaron en el video anterior pidiendo la historia de este momazo. No te olvides de dejar tu like en nuestra página de Facebook porque es ahí donde podrás encontrar la plantilla de este y de todos los memes de los que hablamos, para que así puedas mandarnos tus propias creaciones y aparezcas en el próximo video. Como ya saben, si les gustó no olviden dejar su like y comentar en la caja de abajo sobre qué Guillermo quisieran que hablásemos ahora. Estaremos escuchándonos la próxima semana en otra historia detrás del meme. ¡Adiós!